Hola amigos, en esta ocasión no va a ser un directo, va a ser un vídeo grabado porque tengo unos cuantos vídeos por ahí muy interesantes de cómo yo entreno a pilotos que luego son campeones del mundo. Y tengo vídeos de Jorge Martín en esta ocasión y también de Augusto que coincidieron hace unos años en un entrenamiento. Y visto que aquí los medios de comunicación españoles no se han hecho eco de que este año dos campeones del mundo, Izan Guevara y Augusto Fernández, comenzaron en mi escuela conmigo, pues voy a hacerlo yo. Porque además pasa una cosa curiosa, he escuchado, me han enviado, algunos de vosotros me han enviado mensajes de que en Brasil, en Inglaterra, en Italia, en Latinoamérica, sí se han hecho eco de esa circunstancia de que esos dos pilotos campeones del mundo empezaron conmigo en la escuela, dándole la importancia que tiene. Aquí, por lo visto, los periodistas de aquí, cuidado con ellos, cuando tienen que hablar mal de mí, enseguida hacen un copia-pega, ninguno me llama para verificar si una noticia que sale por ahí el otro día hay uno precisamente de Motosan, que es un sinvergüenza, y que va tirando de titulares morbosos para conseguir likes. Bien, menos mal que tengo aquí una foto, os la voy a enseñar, porque es una foto de más o menos yo creo que en el 2010 o una cosa así, en la que están precisamente los tres campeones del mundo mallorquines que empezaron conmigo. Aparte de mi hijo, ya serían cuatro, tenemos aquí a mi izquierda, fijaros, está Augusto Fernández, debía tener ahí unos 10 años, algo así, y dos pilotos más a la izquierda está Joan Mir, y abajo, de los que están de rodillas, hay un piloto a la izquierda que tiene un casco sobre su cabeza y que está sonriendo. Este es Ethan Guevara, que estuvo tres años en la escuela, desde los cuatro hasta los seis. Menos mal que tengo la foto para demostrar que empezaron conmigo en la escuela. Bien, y aprovechando esto, vamos a hablar de mi método. ¿Cómo he conseguido yo formar a todos estos campeones o ayudarles en un momento dado de sus carreras deportivas a mejorar su rendimiento y que consiguiesen ser campeones? Tengo aquí unos vídeos de hace unos años en los que coinciden Jorge Martín y coincide Augusto. Estábamos entrenando aquí en Casa de Nuria el espacio muy pequeño, eran unos 400 metros cuadrados, teníamos creo que cinco círculos, cuatro, dos, seis, seis círculos pintados de estos de mi método, yo utilizo unos círculos, unas referencias, unas rayas, unos puntos para trabajar y ordenar todas las maniobras del pilotaje. En realidad son simuladores, en el mundo de la Fórmula 1 hay simuladores, pero aquí en el mundo de las motos todavía no hay tecnología suficiente que pueda simular el trabajo que tú haces encima de una moto. ¿Qué he hecho yo? Me he creado unos espacios muy reducidos en los cuales puedo simular todas las exigencias de este deporte. De manera que podemos trabajar todos esos movimientos que el piloto hace encima de una moto, ya sea con sus manos, al actuar sobre los mandos de gas, sobre el freno, la dirección, abajo también el freno trasero, lo trabajamos mucho. Pero también todos los movimientos del pilotaje, esos movimientos que el piloto hace hoy en día sobre una moto para conseguir ayudarle a la moto a hacer mejor el trabajo que le está ordenando con manos y con pies. En eso consiste mi método, en poder trabajar en espacios pequeños y con todo tipo de motos, luego lo veréis, poder trabajar esas capacidades, esas habilidades y sobre todo detectar qué problemas tiene el piloto, cuáles son sus puntos débiles y a partir de ahí empezar a trabajar para buscar la solución. Bien, aquí podéis ver a Augusto entrenando, en este caso es con una Yamaha R3, casa de Nuria, y entrenamos diferentes ejercicios. Uno de ellos era el 8 corto y también 8 más largos, como está entrenando ahora aquí Jorge Martín, y mientras veis los vídeos os voy a poner un audio de Jorge Martín, para que veáis la importancia que tuvo para Jorge el venir a trabajar conmigo porque consiguió mejorar dos o tres décimas por vuelta sus tiempos, cuando corría con la moto 3. Ya lo estáis viendo. Chicho, darle las gracias porque del año pasado a este he cambiado mi estilo de conducción 100%, gracias a él he encontrado dos o tres décimas por vuelta que antes no tenía, y bueno, creo que es una escuela muy buena, donde se puede aprender y se puede llegar a ser muy competitivo. Augusto dice una cosa muy importante, la base de mi pilotaje la desarrollé, la aprendí en la escuela de Chicho Lorenzo. Y el método también, actualmente dice, y actualmente todavía lo estoy usando. Entonces hemos visto que de un espacio muy pequeño y ya con una Yamaha R3, que es una moto de media cilindrada, una Supersport 300, la cantidad de ejercicios que podemos hacer. Pero, ¿qué otro tipo de motos valen? Prácticamente vale cualquier moto para poder trabajar. ¿Tienes un espacio asfaltado? Bien, ya puedes trabajar. Tienes una moto que no sé, a ver, no te pongas a trabajar con una Harley Davidson, no te pongas a trabajar con una Goldwing 1500, con este tipo de motos no vas a poder trabajar. Pero prácticamente con todo tipo de motos, quitando estos extremos, puedes trabajar desde una mini moto incluso, hasta pit buys, motos de 125, motos de moto 3, tipo moto 3, Supersport 300. Nosotros tenemos una CBR 125, fijaros qué interesante, qué trabajo más interesante se puede hacer. Una CBR 125 en un espacio muy pequeño. Fijaros cómo se mueve este piloto, es impresionante lo que hace. Es un chico eslovaco, Mijail, que vino en un par de ocasiones a trabajar conmigo. Está corriendo en Supersport 600, pero fijaros lo que hace con la CBR 125. Bien, y puedes trabajar con una 600. Y aquí os voy a poner vídeos de Augusto Fernández, de las últimas veces que vino a entrenar conmigo aquí a mi escuela, a mi centro de Manacor, y fijaros, con una Supersport 600, el trabajo que se puede hacer. Estás trabajando y sobre todo, puedes trabajar tres aspectos importantes del pilotaje. La técnica, puedes trabajar la forma física y puedes trabajar la forma mental. Tenemos ejercicios para hacer concentración, para desarrollar concentración. Tenemos ejercicios también para trabajar la musculatura del pilotaje. Son ejercicios en los cuales esa musculatura la puedes llevar al estrés. Estar trabajando con esos músculos, puedes trabajar el cardio, puedes trabajar, por supuesto, la técnica. O sea, que puedes trabajarlo prácticamente todo, excepto la flexibilidad, que es algo que tienes que trabajar. Aparte, lo tienes que trabajar o en el gimnasio o en tu casa, porque es muy importante ser muy flexible. La agilidad y la flexibilidad están muy relacionadas. Y si quieres ser rápido encima de una moto, tus movimientos rápidos, ágiles, necesitas tener una buena flexibilidad también. Bien, y aquí ya habéis visto a Augusto Fernández con una R6. Es una moto ya con un peso muy parecida a la que tiene a la moto 2 en cuanto a dimensiones, peso. O sea, que es un trabajo que a él le ha venido muy bien una moto de ese peso y de esas características, ¿no? Esa respuesta de motor, ya hay caballos, ya hay unos buenos bajos también. Y es una moto que se puede llevar así de suave, ya lo estáis viendo. Vale, pero ¿qué otras motos se pueden entrenar también? Ahora os voy a traer un vídeo que os va a llamar mucho la atención. Es un vídeo de Jorge Martín entrenando conmigo y también con Robert. No sé si alguno de vosotros seguro que conocéis a Robert, que era un piloto de Arizona. Y está entrenando con una ondita 50, una CRF 50, que son motos para niños de solamente 5 años de edad. A partir de 5 años son motos que ya se pueden usar de 5 a 8 años o a 10 años, pero que es una moto muy pequeña. Pero en este caso, fijaros cómo está de cansado Jorge Martín y también fijaros todos esos movimientos que tiene que hacer para poder seguir a Robert, que no podía seguirlo porque Robert sí va bien por el carril, por ese carril estrecho que tenemos nosotros. Sin embargo, Jorge Martín se va saliendo continuamente para poder seguirlo. Claro, si estás trazando por dentro 20, 30 centímetros, 40 centímetros, te resulta mucho más fácil ir rápido que si tienes que ir por ese carril de solamente 30 centímetros. Así que fijaros, un entrenamiento, el físico, solamente tenéis que verle la cara a Martín, que está bastante cansado, está bastante congestionado del cansancio que tiene. Y con una moto pequeña en un espacio pequeño. Cualquier moto prácticamente puede servir. Bien, ¿y qué es lo que trabajamos? ¿Cómo es la manera de trabajar? Cuando viene, a veces vienen pilotos, viene también aficionados que no son pilotos, pero que les gusta mejorar su rendimiento deportivo. Y normalmente los pilotos vienen cuando tienen problemas. Como siempre, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, pero mientras tanto, no se acuerdan de hacer un trabajo previo, un mantenimiento previo de ese trabajo. Pero bueno, es lo que hay. Yo ya estoy acostumbrado, ya sé que solamente van a venir cuando me necesitan. Me llaman, oye, ¿puedo ir en unos días? Venga, va, vente. Entrenamos, miramos qué problema está teniendo, qué tipo de problema está teniendo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar y intentamos buscar alguna solución. A veces yo ya sé cuál es la solución porque ya tengo una experiencia, llevo muchísimos años trabajando con pilotos y con campeones. Y a veces no, a veces tengo que empezar a pensar, empezar a investigar, empezar a probar, que es la manera de aprender cosas. Entonces, busco algún ejercicio hasta que quedamos con la solución. Normalmente siempre conseguimos mejorar el rendimiento del piloto o que vuelva a su mejor rendimiento o que deje de cometer errores. Como es el caso en alguna ocasión, algún piloto me venía porque se estaba cayendo y hemos encontrado la solución. Dejó de caerse y volvió otra vez a estar en puestos delanteros. Así que todo es una cuestión de trabajo y de no rendirse nunca. Ya sabéis que a mí me gustan los retos y lo que hago es siempre buscar soluciones. Aquí también tenemos imágenes de Alonso López, un piloto que este año se ha puesto muy de moda por esas carreras, tremendas carreras que ha hecho en Moto2, ha sido la revelación, pero que también ha estado trabajando conmigo. Así que también os dejo estas imágenes de Alonso López. Y bueno, es un vídeo cortito, solamente quería de alguna manera reivindicar el trabajo que yo hago con los pilotos, que conocierais también que en espacios pequeños y con cualquier tipo de moto se puede trabajar muy bien. Y ya lo habéis visto, este es el método Lorenzo, espacios pequeños, cualquier tipo de motos, pero trabajo muy exigente, muy al milímetro y trabajamos todos los aspectos importantes de este deporte. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, tenéis alguna duda, alguna curiosidad, algo que os gustaría saber, me lo ponéis en los comentarios y lo mismo da para hacer un vídeo. Estoy haciendo muchos vídeos basándome en esos comentarios que me hacéis ahí, al final del vídeo, en los comentarios, me los leo todos. Si encuentro alguno interesante, aprovecho y hacemos un vídeo. Gracias por estar ahí, le dais a un like y nada, nos vemos por aquí mañana. Venga, chao, cada día a las 9 de la noche, 5 horas menos en Argentina, 7 horas menos en México, 1 hora menos en Portugal. Nos vemos chicos, hasta luego.